Salieron a buscarte, me dice. Preguntaban por vos, me dice, de una chica con remera roja, que qué sé yo. Le digo, pero sí, me dijeron que me vaya, le digo. Y además me pidieron un teléfono, le digo. Me dice, sí, pero salieron a buscarte, me dice y no está. Bueno, le golpeamos, sale la doctora, me dice, tu papá dio positivo, estamos haciendo todas las placas, todo, todo, me dice, y tu papá va a ir al de campaña. Bien. Listo. Esperame un segundo, que ya le vamos a mostrar todas las cosas. Esperame un segundo. Así estuvimos hasta las once y media de la noche. Nunca nos mostraron el resultado de COVID de mi papá, nunca nos mostraron las placas, nunca mostraron los análisis que supuestamente hicieron. Y mi hermano me decía, ¿hasta cuándo tenemos que esperar que nos muestren? No sé, le digo, Juan, porque yo lo único que lo quiero ver al papi, le digo. Y el papi me mandaba mensaje. Está todo todavía en su teléfono. Los lentes, me decía. Bueno, volvíamos a buscarle los lentes, los dos lentes. Volvimos. No, fuimos. Mi zapatilla, me decía. Ya le estábamos preparando todo porque se iba al de campaña. Zapatilla, ropa interior, que qué sé yo, toallita, todo lo que podía necesitar. Que calculábamos que lo que él podía necesitar y sus cosas que tenía. Bueno, le llevábamos la bolsa, le llevábamos los lentes, le llevábamos todo. Bueno. Listo. Y la doctora me dice en un momento. Bueno, ustedes se tienen que aislar, me dice. Le digo, no, vos a mí no me vas a aislar. Le digo, porque yo primero lo quiero ver a mi papá. Salir de acá. ¿Sabes por qué te respondo así? Le dije, porque ustedes me respondieron así cuando yo estuve doce y media del mediodía hasta la una y media esperando que salga alguien a verlo a mi papá. Le digo, entonces vos a mí no me vas a aislar. Y no sos nadie para aislar. Yo sé cuándo me voy a aislar. Bien. Porque era mi enojo porque no lo recibieron como lo tenían que recibir. Yo lo quería ver a mi papá subir a la ambulancia y mi papá subió por sus propios medios. ¿Por qué? Obvio, digo, positivo de COVID, arreglate la sola. Porque pasa eso. Pasa eso cuando alguien da positivo de COVID. Arreglate como podés para subirte. Y yo lo vi que mi papá subió muy bien a la ambulancia. Solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!